Hola que tal my friends, como están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft En esta ocasión les vamos a enseñar como pueden hacer esta casa moderna que se ve increíble Antes de comenzar con este tutorial, quiero invitarte a que te unas a nuestro Discord totalmente gratis Y que me acompañes en mi serie en vivo de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 9 de la noche hora del centro de México Y si quieres participar conmigo en mi serie, adquiere tu membresía diamante Ahora si, vamos a girar para que la puedan apreciar mucho mejor Miren que bonita se ve A los costados no le puse ventana para que se vea mucho mejor Ya que tiene muchas ventanas al frente y atrás Es por eso que no puse ventana a los costados Se ve bastante bien, me encanta Vamos a entrar aquí rápidamente Entramos, 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 entramos Y miren que bien se ve Esto puede ser una cochera o lo que gusten Subimos al segundo piso Y aquí está Una casa muy, muy amplia También te invito a que cheques nuestra playlist Con todas las casas que tenemos disponibles para ustedes en este canal Así que nada mis amigos, les vamos a enseñar como pueden hacer esta casa De una manera fácil y sencilla Así que ni más ni más, comenzamos Bien chicos, vamos a comenzar rápidamente por aquí Aquí vamos a poner dos puertas Esto así y así Ok Ahora aquí contamos cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí extendemos por tres Uno, dos, tres Así Al frente de la puerta Esto así Aquí también Así Y así Simple Ahora aquí contamos ocho por cinco de madera Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Por cinco de alto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Así Aquí utilizamos panel Muy bien Aquí rellenamos toda la puerta Bueno, es como una puerta de garaje Esto así Aquí utilizamos losa Y aquí arriba Ok Aquí conectamos Así Y para atrás Contamos veinticuatro Incluyendo este Uno, dos, tres Veinticuatro Esto así Perfecto Y rellenamos Perfecto Ahora aquí repetimos lo que tenemos acá Recuerden que son ocho Sería Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno, dos Tres Cuatro Cinco Esto así Aquí así Así Ven Simple Arriba así Y abajo Perfecto Muy bien Ahora de este lado Así Contamos Dos Esto lo subimos Aquí así Y ponemos panel Y ponemos panel Bonito Ahora de este lado Contamos aquí Doce Uno Dos Tres Ven Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Once Y doce Ahora aquí Igual Y doce Ok Esto así Y hacemos Y hacemos Una ventana De doce Por tres Uno Dos Tres Y para acá Son doce Y naturalmente Y Dicamos La lluvia Pasamos El día Muy bien Aquí así Y aquí Y aquí así Al igual que lo tenemos Abajo Muy bien Se ve bonito Me encanta Aquí si quieren Pueden buscar Escalera Y la pueden poner Aquí Para que tenga Un efecto Bastante Similar Se ve Muy bien Me encanta Aquí también Pueden Hacer Lo mismo Ok Ahora De este lado Contamos Veinticuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Veinticuatro Veinticuatro Si se fijan Es Simétrico Ok Bien Y lo rellenamos Todo Yo no puse Ventanas A los lados Porque tiene Mucha ventana Al frente Y atrás Entonces De esta manera No se ve Todo Ventana Y se ve Bonito Si ustedes Gustan Pueden poner Ventana A los lados Yo no lo voy A hacer Para que se vea Bien Perfecto Ahora aquí Utilizamos Madera Ponemos Esto así Contamos Tres Aquí Cuarzo Ahora aquí Estiramos Así Pasamos Esto por aquí Aquí así Y ponemos Panel Por todo Así Aquí Quitamos Todo Esto Esto así Así Aquí así Doble Y lo pasamos Hasta acá Bonito Miren que bien se ve Simplemente Me encanta Ok Ahora Vamos a hacer El techo Pueden buscar Losa Puede ser de esta De abeto Y lo ponen Aquí Ven Por todo Esto Es que Se ve Hermoso Me encanta Ven Y lo pasan Alrededor De todo Esto Si Y se ve Súper Bien Me encanta Vamos a utilizar Una herramienta Para que sea Más Rápido Que es Esta de aquí Selecciono Simplemente Estiro Bien Y de este lado Se ve muy bien Incluso Incluso Si gustan Pueden hacer Aquí una puerta Yo no lo voy a hacer Para no dañar El diseño Se ve Hermosa Aquí dentro Pueden poner Las escaleras Incluso Aquí Buscamos Escalera Puede ser adecuado Aquí Pueden poner Un ropero Pueden poner Cofres O lo que quieran Yo lo voy a cubrir Ahí está Y las escaleras Pueden seguir Aquí O donde gustan Ya eso es Decisión De ustedes Así Y ahí tienen Las escaleras Hermoso Muy Muy lindo Aquí si gustan Pueden cubrir Para que se vea Simétrico Así Para que se vea Mucho mejor Y esto así No sé si puedo Hacer esto Así Uff Se ve muy bien Se ve Excelente Es una casa Que tiene Una muy buena Iluminación Podríamos Poner el piso A ver Buscamos One Aquí lo tengo Y quitar Todo El piso Se ve Más sencillo Para mí Hacerlo así Es muy práctico Ok Y poner el suelo Puede ser de cuarzo Para combinar Puede ser de cuarzo Entonces Buscamos aquí Cuarzo Y ponemos Todo El suelo Para que se vea Moderna Y les quedaría Así Wow Simplemente Me encanta Así que nada Mis amigos Hasta aquí La dejamos Por hoy Espero te haya gustado Ya saben Si te ha gustado Por favor Regálanos un like Suscríbete A este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Y no se te olvide De checar Nuestra playlist Con todas las casas Que tenemos disponibles Para ustedes En este canal Únete a nuestro Discord Totalmente gratis Y también Si adquieres La membresía Diamante De nuestro canal De YouTube Puedes jugar Conmigo En mi serie De supervivencia De miércoles A domingo De 6 de la tarde A 9 de la noche Ahora sí Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye Adiós Adiós